Saludarles, muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, aunque no es habitual, en la sede de las Cortes de Castilla y León, donde hemos celebrado esta mañana el Consejo de Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Y paso a detallarles brevemente los temas que han sido objeto de estudio, de análisis y de aprobación y acuerdo, en su caso, en el Consejo de Gobierno. Significarle que hemos cambiado la hora de convocatoria a las 11 porque, en función del orden de votaciones, está prevista la votación siguiente en torno a las 12. Por tanto, procuraré no ser muy extenso en torno a mis explicaciones porque tienen ustedes la documentación que acompaña a los acuerdos encima de la mesa. Lo primero de ellos, en el orden que tienen ustedes en el dosier, es que la Junta ha autorizado las obras del nuevo hospital de Aranda de Duero por un importe de 118 millones de euros. Verán ustedes que se une este proyecto de inversión a algún otro que venimos desarrollando en los últimos consejos de Gobierno. Hoy hablamos del nuevo hospital de Aranda de Duero, 118 millones de euros. La semana anterior autorizábamos la votación para el hospital de Palencia, 85 millones de euros. Y justo la semana anterior se había autorizado el decreto y la normativa para el plan regional en relación con el hospital de Segovia, por un importe de 55 millones de euros. Por tanto, si sumamos estas tres actuaciones de las tres últimas semanas, 118 millones de euros del hospital de Aranda de Duero, 85 millones de euros del hospital de Palencia y 55 millones de euros del hospital de Segovia, hacen un total de 254 millones de euros de inversión en los tres hospitales en estos tres consejos de Gobierno. Tienen ustedes toda la documentación en relación al mismo. Se trata de un nuevo hospital en una nueva ubicación, porque no cabe en función de su instalación actual la ampliación del mismo. No hay espacio para llevarlo a cabo. El hospital actual Santo Reyes tiene una población de referencia estimada de 65.000 habitantes en torno a toda la zona de la Ribera, correspondiente a 114 localidades de Burgos, Segovia y Soria. Estamos hablando de que el nuevo hospital se levantará en un solar de 99.000 metros cuadrados, con una superficie construida superior a los 48.000 metros cuadrados, que es un 425% más de superficie al hospital anterior. Se incrementa el número de camas, que pasa de 111 actuales a 144, que se repartirán en 75 habitaciones. Tienen ustedes un anexo completo en toda la documentación, con algunos planos y algunas informaciones adicionales sobre este nuevo hospital, que era muy demandado en la localidad de Aranda de Duero, para dar servicio a estas tres provincias en toda esta zona de referencia. Un segundo conjunto muy relevante también de actuaciones aprobadas en este Consejo de Gobierno es el que tiene relación directa con ayudas directas a entidades locales para financiar servicios, acometer algunas actuaciones de interés público y promover el comercio de proximidad. En conjunto a las corporaciones locales se les destina en este Consejo de Gobierno un total de 28 millones de euros. Quizá la partida más relevante es la de 13 millones de euros, que se les dirige para el servicio de ayuda a domicilio y el programa Crecemos. En concreto, de estos 13 millones, algo más de 11 millones para el programa Crecemos, que son centros infantiles de cero a tres años de apoyo a las familias y conciliación de la vida laboral y familiar. Ahí se destinan dos millones de euros, que es el restante. Por tanto, son actuaciones todas ellas de conciliación, bien del programa Crecemos, bien de otro tipo de actuaciones de conciliación. A esta actuación de 13 millones a favor de los ayuntamientos acompaña un conjunto de ayudas de 10,4 millones de euros para un total de 212 proyectos de inversión. Sobre los ayuntamientos están recayendo en este momento una parte importante de los costes que tiene que ver con esta crisis económica, esencialmente sobre la comunidad autónoma en materia de servicios públicos, de sanidad, de educación, también de servicios sociales y también sobre los ayuntamientos. Y esta es la idea también de poderles ayudar y ser sensibles a sus dificultades y a sus problemas. 148.000 euros de subvención directa a los ayuntamientos de León y Burgos para sus actividades. Dos millones de euros para apoyar el comercio de proximidad a través de las entidades locales. Hablamos de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y diputaciones provinciales. En este contexto, el comercio minorista está sufriendo también una parte muy relevante de este impacto de la crisis y era lógico poderles ayudar. Y la forma más adecuada para ayudarles es a través también de las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes la distribución de estos recursos en la documentación anexa para cada una de estas entidades locales. Y, asimismo, se destinan también en este caso a las entidades locales, en este caso al ayuntamiento de Burgos, 2,4 millones de euros para la remodelación del mercado norte de Burgos. Estamos hablando de un proyecto que plantea el derribo del actual edificio del mercado de abastos de Burgos para la construcción de otro nuevo, más moderno y funcional, que albergue un mercado con 51 puestos, 8 gastrobares, 7 locales comerciales, 3 espacios multifuncionales y un parking para 188 plazas. Asimismo, se plantea la construcción de un mercado provisional que albergue 25 puestos de abastos durante el plazo de ejecución del nuevo mercado y la urbanización del entorno. Una inversión, sin lugar a dudas, relevante, con la aportación de la Junta de Castilla y León por el importe de 2,4 millones de euros. Y, finalmente, 200.000 euros para el proyecto de mercado global de Medina del Campo. Saben ustedes que esta localidad, Medina del Campo, fue origen y referencia de lo que eran las ferias y mercados en la época medieval. Para promover el desarrollo comercial de la villa y su entorno, se puso en marcha un programa territorial de fomento en esta localidad. Esa es una de las actuaciones vinculadas a este programa territorial de fomento, que propone la creación de un zoco virtual que promocione el comercio medianense, fomente la digitalización y cree nuevos espacios de innovación. Así mismo se acompaña de actuaciones urbanísticas con incidencia comercial que incluyen una planificación integrada y respetuosa con el medioambiente para dar sentido a esta localidad que fue origen dentro de España de todo lo que tiene que ver con las ferias comerciales en su momento. En otro orden de cosas, estamos hablando de que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la oferta pública de empleo para este año 2022, que alcanzará un total de 3.217 plazas. Hay una reserva del 10% de estas plazas para acceso de personal de discapacidad y 2% de estas plazas se ofertarán para ser cubiertas con personal que acredite discapacidad intelectual. En definitiva, el 10% para personas con discapacidad, de ellos, el 2% para personas con discapacidad intelectual. Si no se cubrieran estas plazas de discapacidad intelectual, iría al cómputo del 8% restante, que es para otro tipo de discapacidades. Tienen ustedes la distribución del detalle de estas 3.207 plazas. Son de turno libre 799 para la medicina en general, para docentes 1.085 y para estatutarios en el ámbito sanitario casi 600. Ven ustedes que el mayor volumen se dirige a los servicios públicos esenciales. Respecto a las tasas de reposición, esta se puede superar respecto a la reposición hasta llegar al 120% en los sectores de actuación. Básicamente, el ámbito educativo, las plazas de hospitales y centros de salud, la consejería competente en materia de extinción de incendios, la asistencia directa a personas a través de los servicios sociales. En otro ámbito de cosas y en lo que tiene que ver ya con otro tipo de ayudas y subvenciones, 500.000 euros para la Fundación Centro Nacional del Vidrio para promover la investigación, desarrollo y difusión de la artesanía. Se trata de promover la consolidación de este centro internacional como referencia en el mundo del vidrio. 150.000 euros para la reforma de instalaciones de la red de distribución eléctrica existente en el polígono industrial de la Marina, en Villabrázaro, Zamora, están en el entorno de Benavente, forma parte del plan territorial de Benavente y con esto es una subvención que se otorga al proyecto industrial prioritario de Laten Aluminio, que saben ustedes que es uno de los proyectos más importantes en el mundo del metal que actualmente se está desarrollando en España y en el contexto europeo y un proyecto muy relevante en el ámbito de la economía circular. 120.000 euros para la Universidad de Valladolid, en este caso para la Cátedra de Innovación para el Comercio, con el objeto de realizar un estudio y una investigación científica acerca de la innovación para el comercio. En relación con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, 1,1 millones de euros para la mejora de los pastizales e infraestructuras en la montaña leonesa. Tienen ustedes el detalle de las inversiones tanto para la montaña occidental, la central y la oriental. 900.000 euros en ayudas para las personas danificadas por el incendio de Santibáñez del Val, Burgos. Este incendio, recordarán ustedes, que tuvo la especial significación que dentro de nuestra comunidad autónoma fue de los que tuvo más afección desde el punto de vista de que hubo alguna vivienda que fue afectada por el incendio y fue quemada. Al margen de las ayudas que se han dado para reponer otro tipo de infraestructuras, la reposición de la repoblación forestal, recordarán ustedes que este incendio, que está en la cercanía de Santo Domingo de Silos, llegó a afectar a una serie de beneficiarios, en este caso de actuaciones de reparación de daños para la vivienda. Aquí el presidente de la Junta comprometió esta reparación de daños y estamos hablando, por tanto, de esta ayuda por importe de 900.000 euros para 18 beneficiarios para financiar el coste de reparación de las viviendas y del menaje doméstico, que también fue afectado en alguna medida en estos incendios. Estos 18 danificados van a recibir entre 5.000 y 185.000 euros, según las circunstancias. A esto se unen otras actuaciones de aseguramiento por importe de 1,2 millones de euros, por tanto, 2,1 millones de euros en conjunto para ese tipo de actuaciones. Básicamente, fue el incendio que tuvo más impacto, recordarán ustedes, desde el punto de vista de afección a viviendas y a localidades. El resto, fundamentalmente, tuvo un impacto para la naturaleza, para el medioambiente y para el mundo de las personas que estaban vinculadas en sociedades productivas al desarrollo rural. La Junta va a reformar seis viviendas de camineros en la localidad de Medina de Río Seco, en Valladolid, por importe de 855.000 euros. Se destinarán al alquiler social. Se financiarán con fondos europeos, también, en este caso, fondos del RIAD-IU. Ocho millones de euros es la cifra que se va a destinar para operaciones en redes y servicios en área de telecomunicaciones. La empresa adjudicataria de este contrato ofrecerá un conjunto de soluciones de hardware y software en relación con este ámbito. Para la carretera que une las localidades tamoranes de Bóveda, de Toro y Cañizal, se van a destinar una inversión de 6,3 millones de euros para actuaciones de ensanche y reposición de firme para casi 20 kilómetros de esta carretera. 5 millones de euros se van a destinar, en este caso, como anticipo con cargo al déficit del año 2023 de los concesionarios de servicios de transporte público para sufrogar el déficit de explotación previsto. Saben ustedes que este año hemos hecho una aportación de 38 millones de euros. Como sabemos que parte de este déficit, al menos, va a quedar en el futuro y va a haber que absorberlo, que hacemos esos nuevos anticipos, la causa fundamental del déficit que ustedes conocen es doble. Por un lado, la disminución en el número de viajeros en el transporte interurbano como consecuencia de la pandemia, que no ha llegado a recuperarse el volumen previo a esta circunstancia de crisis. Y, por otro, el incremento de costes, fundamentalmente, del combustible en relación con este transporte interurbano de pasajeros por carretera. En los últimos tres años, la aportación de la Junta de Castellón para el déficit asciende ya a 105 millones de euros, beneficiando a un conjunto de personas a las que no ha sido necesario, sino, todo lo contrario, subir el precio de su tarifa, porque esa tarifa, saben ustedes, que se ha rebajado. Esta ayuda se une a la que dimos en el último Consejo de Gobierno, aquella era para el año 2022, esta es un anticipo para el año 2023. 325.000 euros para el nuevo portal de consulta de información administrativa. Se trata, en este caso, de fomentar todo lo que tiene que ver con la estrategia de innovación y especificación inteligente en el ámbito de la Administración y, muy particularmente, el acceso de los ciudadanos a la información administrativa en el ámbito de la transparencia de todo ese tipo de informaciones. En el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, hablamos de la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de las concentraciones parcelarias en las zonas de Tejeda y Segolluela, en Salamanca y Monbuey en Zamora, por un importe de 2,6 millones de euros. Son prácticamente 4.600 hectáreas de cultivo pertenecientes a 1.172 propietarios. Tienen ustedes la descripción de la distribución de estas actuaciones tanto en Salamanca como en Zamora. 120.000 euros para las federaciones y asociaciones mujeres del mundo rural para formación y fomento del emprendimiento. Tienen ustedes también el detalle en toda la documentación de las cantidades otorgadas a cada una de estas asociaciones y federaciones de apoyo a la mujer en el ámbito rural, que son los desafíos que tenemos en Castilla y León, lógicamente que es la igualdad entre mujeres y hombres y muy especialmente en el mundo rural. Un millón de euros para la gestión digital de fármacos con alto impacto sanitario y económico. Saben ustedes que se trata de desarrollar aquí una plataforma informática para establecer el seguimiento de medicamentos adquiridos bajo el modelo de financiación innovador que tiene que ver su pago en relación con los resultados obtenidos con la prestación del servicio de innovación y, por tanto, hace falta un sistema informático que nos mejore todo este tipo de aplicación de esos fármacos innovadores. Es una experiencia muy positiva que nos va a permitir avanzar en esa dirección. 900.000 euros para diversas actuaciones en el Hospital Universitario de Salamanca. 8,8 millones de euros, casi 9 millones de euros, por tanto, para subvenciones diversas a entidades para proyectos de carácter social. La crisis económica ha tenido este impacto muy directo en lo que hace la Junta de Castilla y León. Hemos querido ayudar, hoy lo hacemos en el Consejo de Gobierno, a las corporaciones locales y también ayudar a las entidades sin ánimo de lucro, a las ONGs que prestan servicios en el ámbito social. Esto es muy importante porque han visto ustedes y son conocedores que muchas de estas entidades han tenido que reforzar sus servicios, prestan más ayudas, hay más personas que se dirigen a las mismas y, por tanto, hoy hacemos en el Consejo de Gobierno algo muy importante. No solamente seguimos avanzando en la prestación directa de servicios públicos por parte de la Junta de Castilla y León, sino que damos ayudas a las entidades locales y damos ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, a los CNGs. En este caso hablamos básicamente de Cruz Roja, Cáritas, la Federación del Banco de Alimentos, la Fundación del Secretariado Gitano, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, APROME, Federación de Salud Mental y Plena Inclusión de Castilla y León. Tienen ustedes la distribución de estas cantidades que se dirigen básicamente para ayudas a la infancia, para la lucha contra la exclusión social, para la inserción sociolaboral para personas con discapacidad y para la mejora de la inclusión sociolaboral de personas pertenecientes a comunidades con algún tipo de marginación. En el caso concreto de educación, 1,25 millones de euros, es decir, 1.250.000 euros, a la Universidad de Salamanca para contratar a 40 investigadores internacionales con fondos europeos dentro del programa USAL Excellence. Estamos hablando, en este caso, de 40 investigadores de carácter internacional. Esta acción se encuentra dentro de la Estrategia de Innovación e Especialización Inteligente de Castilla y León, la RIS III, para el periodo de programación 21-27. Por tanto, es un elemento muy importante de compromiso con la investigación científica y técnica en nuestra comunidad autónoma. Casi 800.000 euros para el portal de la ciencia y la tecnología de Castilla y León y más de 300.000 euros para la mejora de la accesibilidad al portal de educación en nuestra comunidad autónoma. Y en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 300.000 euros para la construcción de una cubierta de protección en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca y 150.000 euros para la restauración y adecuación para uso público del Castillo Fortaleza de la Plaza de Toros de Villafranca de la Sierra en Ávila. Son cantidades ciertamente relevantes en estos objetivos en el ámbito también de la cultura. Por resumir, y aunque he ido un poco rápido y tiene ustedes toda la documentación, yo destacaría en tres grandes ejes. En primer lugar, actuaciones en el ámbito sanitario. La de hoy completa el impulso para el nuevo hospital de Aranda de Duero por importe de 118 millones de euros. Y en tres consejos de gobierno habríamos invertido en tres hospitales 254 millones de euros. Un segundo bloque de ayuda a las entidades locales, que somos muy conscientes de que están soportando gran parte del primer impacto de esta crisis, de ayuda a las personas con más problemas y dificultades. Lo estamos reforzando sin lugar a dudas. 28 millones de euros, que también se une a un conjunto de actuaciones como estos 9 millones de euros que damos a ONGs que operan en el sector social. Y, por último, un último bloque de digitalización, que a veces no le damos suficiente importancia. Son casi 11 millones de euros. Gran parte de esto financiado con fondos europeos. Y habrán visto ustedes que estaba salpicada gran parte de esas actuaciones en el ámbito de la digitalización. No solamente a través de la Consejería de Movilidad y Transición Digital, que tenía actuaciones para este portal, para este desarrollo en materia digital, sino un millón de euros en el ámbito sanitario y actuaciones diversas en el ámbito educativo de todos los portales informativos y de digitalización que existen. Y, sin más, pues esta es la información que quería transmitirles. Tienen ustedes un detalle más desarrollado en la documentación que les ha sido entregado y, por tanto, está a su disposición. Pero si sobre este asunto o sobre cualquier otro estiman oportuno hacer cualquier pregunta, pues estoy a su disposición. Hola, buenos días. Para que lo podamos contar un poco exactamente qué es, aunque el nombre lo anticipa, pero qué es exactamente tramitación anticipada de la que hablan en el caso del Hospital de Aranda, en qué se traduce en la práctica, con quién van a firmar el contrato del que hablan y para cuándo empiezan las obras. Bueno, el contrato de Aranda de Duero, dicen ustedes. Lo primero, que el contrato, lógicamente, saldrá a licitación pública. Lo que hoy hacemos es la autorización al consejero de Sanidad para que inicie los trámites administrativos para llevar a cabo la construcción de este nuevo hospital. Ya están hechos todos los trabajos previos que nos ha permitido disponer del suelo y que nos ha permitido calcular la dotación económica imprescindible para este proyecto. Lógicamente, la empresa adjudicataria es la que corresponda del proceso de selección, que es la que llevará a cabo la consejería. A lo largo del próximo año se va a desarrollar todo este proceso y, por tanto, en el momento en que se produzca la adjudicación, pues vienen los trámites de replanteo de obra y comienzo de las obras. Como les digo, ya tenemos la ubicación y el impulso se hace en el momento de hoy. ¿Y qué supone esta tramitación anticipada? Que es la pregunta a ustedes que lo que están haciendo. Es que, como la autorización se produce en este año 2022, pero el crédito del que se va a disponer para la actuación es del año 2023, lo que estamos haciendo es autorizar al consejero de Sanidad a que, sin estar todavía aprobado el presupuesto del año 2023, disponga ya de una serie de créditos que no figuran, que no existen en este año 2022 y que, por tanto, sin esta retención de crédito del año 2022, comienzan ya los trámites para todo el proceso de adjudicación y comienzo de obras de este nuevo hospital de Randa de Duero. Esto es por lo que decimos tramitación anticipada, porque, lógicamente, aunque los créditos del contrato se corresponden al año 2023, el proceso de inicio y de retención de crédito se formaliza en un ejercicio para el cual todavía los créditos de este año 2023 no están en vigor. Me refería a que este proyecto lleva mucho tiempo comprometido en marcha. No sé en la práctica qué supone, no sé si nos puede decir cuándo prevén iniciar las obras. Pues, mire, es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y hoy es un punto de inflexión muy importante para el futuro, pero no hubiéramos podido llegar a este punto si no hubiéramos hecho todo el trámite anterior. El trámite anterior ha consistido en, primero, identificar que para el nuevo hospital no servían las instalaciones que teníamos anteriormente, ni siquiera la posible ampliación del mismo en función de dónde estaba localizado y que estaba bastante cerrado por el resto de viviendas de la localidad de Randa de Duero. Y se decidió buscar una nueva ubicación. Se colaboró con el ayuntamiento y, por tanto, se identificó ya la nueva ubicación y esos terrenos se disponen. Un proyecto como este que estamos hablando, 118 millones de euros para el nuevo hospital, lleva un plan funcional. Por eso es normal que se haya dado participación muy activa a todos los profesionales que han definido claramente cuál es el contenido de este hospital. Ha llevado a cabo la definición del proyecto de obra y, ahora que tenemos suelo, plan funcional y proyecto, procede ya la adjudicación de las obras. Y lo importante es que se tiene muy definido en concreto en qué consiste este hospital. De hecho, frente o junto al documento normal del dosier, adjuntamos un anexo bastante completo donde vienen gran parte de estas informaciones, incluso con gráficos y con mapas de cómo va a ser ese nuevo hospital, el contenido de lo mismo en función del proyecto elaborado. Es verdad, a su pregunta, que se lleva un tiempo trabajando en él. Ese tiempo nos ha permitido disponer de suelo, disponer de plan funcional, disponer de todo el contenido del nuevo hospital, disponer del proyecto. Ahora lo que viene es una segunda fase también igualmente importante, que es comenzar ya las obras en cuanto procedamos a la adjudicación del proyecto a la entidad y a la empresa que gana licitación. Yo espero que esto pueda realizarse cuanto antes, pero, lógicamente, estos proyectos tienen un tiempo también de adjudicación, entre ellos la propia publicación en el 12, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, por su volumen, que es muy relevante, muy importante. Les iremos informando de cada una de las fases, de cuándo se publica en el boletín, de cuándo se publica en el 12, de cuáles son las entidades que se han venido presentando en licitación, quién es el adjudicatario y cuándo comienzan las obras. Sí, qué tal, buenos días. No sé si de esto se puede derivar que no tienen fecha para que el hospital esté funcionando y la gente pueda ir al hospital, si no tienen una fecha marcada. Eso, para empezar, si tiene una fecha, pues sí puede decirnosla. Y luego quería preguntarle también, los sindicatos han presentado esta mañana una convocatoria de movilización para el próximo día 23, el Rodea a las Cortes, al estilo del Rodea al Congreso que en su momento se realizó en el Congreso de los Diputados. Hablan sobre todo de unos presupuestos que son antisociales y que hay recortes, la desaparición del SERLA y ponen el foco también en la Consejería de Industria que está en manos de Vox. ¿Entienden ustedes algún, este tipo de reivindicaciones y protestas de los sindicatos y en cualquier caso, pues qué valoración hacen del tema? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es respetar cualquier tipo de opinión de cualquier colectivo ciudadano. Nuestra misión es intentar gobernar para todos y, por tanto, desde una perspectiva global creemos que tenemos un buen presupuesto, un presupuesto que permite bajar impuestos, que permite ayudar a personas y familias en situaciones de dificultad, que permite impulsar la actividad productiva y el tejido económico para crear empleo, pero también somos muy respetuosos con aquellas entidades que desde su posición política, pues piensan que las cosas tendrían que hacerse de una forma distinta. Nosotros seguiremos dialogando con ellos, intentando llegar a acuerdos y eso es lo que haremos en el futuro. Y sobre la fecha que usted planteaba, pues lógicamente ahora lo que hacemos es adjudicar estas obras. El proceso de selección dependerá en gran parte de dos factores. En primer lugar, del número de empresas que se presenten. Son proyectos complejos y, por tanto, requiere un tiempo la valoración de cada uno de los mismos. A más empresas, más tiempo. Y, en segundo lugar, la posibilidad de recursos que se puedan presentar cuando se haya concluido el proceso de licitación, que tratándose de volúmenes tan importantes como los que hablamos, a veces hay alguna empresa que presenta algún recurso ante el TARCIL y, por tanto, tiene que ser tramitado. Nuestro objetivo es llevarlo a cabo cuanto antes, pero lo que no podemos hacer es evitar determinados trámites que son muy garantistas en la legislación española de contratos y que tienen que ser asegurados. La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el examen de todos los licitadores, la posibilidad de recursos a estas licitaciones, abrir un plazo en el TARCIL y la posibilidad de que el TARCIL estableza algún tipo de observación respecto del mismo. A partir de ahí, pues comenzarán las obras, que se agilicen lo máximo posible, que entren en vigor. En todo caso, la garantía que nosotros damos es que mientras este hospital nuevo se construye, se va a seguir prestando servicio de calidad en el hospital que actualmente está en vigor, el hospital Santos Reyes, y que, por tanto, esto está absolutamente garantizado. El personal seguirá estando allí, prestará su servicio y, por tanto, son dos funciones plenamente compatibles. La construcción de un nuevo hospital, conseguir prestando servicios durante el periodo de construcción de un nuevo hospital en el actual hospital Santos Reyes. El Supremo ha dicho que es preciso revisar las condenas por la ley de sí y sí, y esto más o menos obliga al Gobierno a revisarla. ¿Espera desde la Junta que se revise cuanto antes esta normativa? Bueno, ustedes saben que una parte del daño ya está hecho, porque la decisión es irreversible desde el punto de vista de las condenas de los delitos y de los hechos producidos con anterioridad a esta ley que rebaja las penas por agresión sexual. Y, como es normal en la legislación española, se aplica la normativa más beneficiosa y esta normativa de la ley solo es sí es más beneficiosa para los agresores sexuales que las que teníamos actualmente en vigor en España. El daño, por tanto, está hecho y, aunque hoy cambiáramos la normativa, no podríamos impedir lo que ya se ha dicho por parte del Supremo y lo que se sabía por parte de todos los expertos en derecho, que es de aplicación la normativa más favorable y que, si lo que se hace es rebajar las penas a las agresores sexuales, estos agresores sexuales se benefician de esa rebaja de penas. Esta es una realidad que, desgraciadamente, ya es de aplicación. Pero podemos evitar lo que hará al futuro los delitos que se puedan cometer a partir de ahora y, por tanto, sí creemos urgente que el Gobierno tome alguna medida ya pensando en los nuevos delitos y que, si podemos evitar que esta rebaja de penas, que ya es irreversible para los delitos que se han cometido desde esa fecha, lo pueda ser para los nuevos delitos que se cometan a partir de ahora, pues sería muy positivo. Nosotros lo hemos dicho, ya está pasando un tiempo sin que el Gobierno estime oportuno tomar decisiones y es una lástima que aquí se esté actuando más por otros factores que por el interés de las personas que han sufrido estos delitos. Yo aquí me pongo en el lugar de las personas que han sufrido agresión sexual, de las familias de las personas que han sufrido agresión sexual y cómo se tienen que sentir al ver que hay un Gobierno que lo que hace es rebajar estas penas, rebajar estos delitos y que, a día de hoy, no toma medidas cara al futuro para que, con carácter inmediato, los delitos que se podían producir a partir de ya, pues estuvieran más penados de lo que lo pena la nueva normativa de la ley CESI. Sí, relacionado con lo que planteaba antes el compañero de Onda Cero, la convocatoria de la próxima semana de los sindicatos incluye una amenaza, una advertencia de que llevarán a los tribunales la ley de presupuestos. No sé hasta qué punto eso le preocupa, si cree que tiene recorrido y si puede condicionar de alguna manera esa mera denuncia la ejecución presupuestaria, técnicamente me refiero. Y, por otra parte, quería plantear, tirando de su memoria, que es amplia, si recuerda algún periodo de tiempo en el que un cargo como el de gerente del ECIL haya estado vacante tanto tiempo y si eso es algo que es bueno para la comunidad o malo, dado la situación que se vive actualmente con el desempleo y la coyuntura que se plantea para los próximos meses, en principio. Gracias. Bueno, como les digo, cualquier organización está en su derecho de plantear cualquier iniciativa judicial que le pueda corresponder. La mera presentación, como es normal, de una demanda no paraliza nada y, por tanto, si los tribunales de justicia estimen oportuno cualquier pronunciamiento, pues nosotros lo que hacemos es cumplir las leyes. Ya saben que este es un gobierno, ya sé que no se estila hoy en día en España, pero que es respetuoso con los tribunales de justicia, que no se intromete en las decisiones judiciales y que cree en la independencia judicial. En España tenemos excelentes jueces, confiamos en ellos. Ya sé que no se estila por parte del Gobierno de España lo que estoy diciendo, pero en caso de Castilla y León es como lo vemos y es lo que aplicamos también para este caso. Y, en segundo lugar, el cargo del ECIL no es que esté vacante, está acumulado a otra persona que lo ejerce y, por tanto, está garantizado el cumplimiento de las tareas y las funciones que puedan corresponder del día a día y de funcionamiento del mismo. Si tomara la Junta de Castilla y León alguna decisión en el futuro sobre este asunto, pues se lo comunicaríamos. En tanto y tanto esto se produce, ven ustedes que hay un funcionamiento de la Administración, como el día de hoy, que traemos muchísimos expedientes que tienen mucho que ver con el día a día de las personales de la Tierra. Buenos días. No sé cuál es la situación de la pediatría con los dos últimos casos de fallecimiento por bronquiolitis y meningitis. No sé cómo está la situación. Pues, en primer lugar, nuestra solidaridad a las familias de estos niños, que lo han sido por dos enfermedades distintas. Comprendo el dolor que tienen que estar pasando los padres. La situación de bronquiolitis parece que ha entrado en una situación de valle y, por tanto, la subida del número de casos y de incidencia que tuvimos tan adelantada este año con relación a otros años, pues ha llegado a un punto de estabilización que esperemos que pueda reducirse en el futuro. Es verdad que este año se ha adelantado en el tiempo. Esta enfermedad y otras también se estima por parte de algunos expertos que tiene que ver con algunas medidas que habíamos tomado en relación con la pandemia, donde, lógicamente, pues algunas medidas preventivas pues han impedido a algunos niños nacidos desde entonces pues el contacto habitual con este tipo de enfermedades y este año pues han tenido un impacto más adelantado en el tiempo y particularmente grave. Desde aquí lo que hacemos es asegurar la asistencia sanitaria, los medios que los hospitales tienen para tratar estas enfermedades, muy particularmente la bronquiolitis que usted plantea, pero también el tipo de enfermedades que afectan muy particularmente a los niños. Y desde ese punto de vista lo que le puedo informar es que la prevalencia de la enfermedad presumiblemente empiece a reducirse en el futuro inmediato, una vez que ya hemos alcanzado el nivel de crecimiento que se estimaba podía producirse por parte de los expertos. Sí, ha dicho respecto a las acciones que van a desarrollar los sindicatos en protesta por estos presupuestos que posiblemente ellos crean que hay una forma distinta de hacer las cosas, sin embargo, son ustedes los que han cambiado la forma de hacer las cosas. El diálogo social se rompe porque hay una serie de cambios, de reducción de subvenciones. O, por ejemplo, ustedes han eliminado las bonificaciones a las empresas por contratar a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Son ustedes los que cambian la forma de hacer las cosas? Me gustaría saber por qué. Nosotros seguimos abiertos al diálogo. De hecho, como usted sabe, ya ha habido algunos acuerdos del diálogo social de esta legislatura en materias muy importantes. Esperamos que puedan seguir siendo acuerdos relevantes en el futuro. No tenemos constancia de que nadie haya anunciado su deseo de no acudir a las mesas del diálogo que tenemos abiertas. Por nuestra parte, siguen abiertas y entendemos que tenemos la voluntad firme de alcanzar nuevos acuerdos del diálogo social. También deseamos que en el ámbito nacional, donde parece que el diálogo social atravese algunas dificultades, se pueda reconducir, porque yo creo que el diálogo es bueno y no es más en situaciones de crisis económica. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, llegar a acuerdos con los agentes sociales y económicos, pues es muy positivo. Van a encontrar siempre la mano tendida en la Junta de Castilla y León para alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores y que beneficien a las empresas y, en definitiva, que beneficien al conjunto de la sociedad. Sí, pero no me ha contestado sobre el tema, por ejemplo, de eliminar las bonificaciones a las empresas por contratar a víctimas de violencia de género. Es una medida que llevaba muchos años en marcha y que se elimina ahora. ¿Nos puede explicar por qué? La Junta de Castilla y León mantiene importantes ayudas a empresas que contratan a personas que han sufrido violencia de género. Lo hace muy particularmente desde distintas consejerías y lo va a seguir haciendo en el futuro. No, pero se ha eliminado la ayuda, ya no está. Hay un programa, que es el programa DIQUE, creo recordar que se llama así, que es un programa muy específico de ayudas a contratar personas que han sufrido violencia de género. El programa DIQUE es un programa que fue pionero en Castilla y León dentro del contexto nacional y que seguimos desarrollando. Ese programa sigue en vigor y nuestra idea es seguirlo impulsando y dotarlo en mayor medida, si fuera necesario, en función de menos garantizaciones que se podrían producir. Entiendo que la bonificación que se ha eliminado era además del programa DIQUE. Entonces, ustedes eliminan una bonificación a las empresas para contratar a estas mujeres, a estas víctimas. Me dice que existe el programa DIQUE. Muy bien, pero ¿por qué se ha eliminado esta bonificación? Las bonificaciones de seguridad social corresponden a la seguridad social, entiendo yo. Nosotros damos ayudas a contratar trabajadores y las ayudas a contratar trabajadores se mantienen y se mantienen. Ahí está el programa DIQUE. Sí, perdón, he dicho bonificación. Ayudas. Había unas ayudas a las empresas por contratar a víctimas de violencia de género que se han eliminado desde la Consejería de Empleo. Pero ya le digo que hay un programa que se llama el programa DIQUE, que es un programa muy relevante y que durante los últimos años ha permitido la inserción laboral de miles de mujeres que han sido objeto de malos tratos y o algún tipo de criterio de igualdad. Este programa DIQUE, además, tiene un objetivo básico, que es superar el techo de cristal. Quizá aquí fuimos innovadores en relación con otras comunidades autónomas porque incluye no solamente la incorporación laboral de personas que han subido malos tratos, sino también el ascenso profesional de las mujeres y también nos dirigíamos a esa igualdad laboral que nuestra comunidad autónoma perseguimos. Quizá, por hecho, también en Castilla y León hoy tenemos una tasa de paro femenina que es claramente inferior a la del contexto nacional por ese tipo de programas que han ayudado a eso. Y creemos también que la sensibilidad por parte de trabajadores y empresas en nuestra comunidad autónoma en relación con este asunto ha permitido que hoy Castilla y León tenga una tasa de paro femenina menor que otros lugares. El programa DIQUE se va a seguir manteniendo. Las ayudas a contratar a empresas para contratar a trabajadores se van a seguir manteniendo, incluso reforzando cuando sea necesario. Se ha eliminado. Yo no le he preguntado por el programa DIQUE. Han eliminado las ayudas a las empresas por contratar a mujeres víctimas de violencia de género. Usted no lo quiere explicar y lo dejamos aquí. Gracias. Sí, hola. De los jueces no sé cómo valora la reunión de urgencia de hoy del Constitucional para decidir si frena la reforma del Gobierno para su renovación. Bueno, yo creo que el procedimiento ha sido criticado por muchos expertos en derecho. Tengan ustedes en cuenta que me parece que estamos hablando de que se han presentado enmiendas para eliminar delitos o para reducir delitos el viernes pasado, que no han pasado ni una semana y hoy se vota. Esas enmiendas no tenían informe de ningún órgano constitucional que son preceptivos cuando se elabora un proyecto de ley. Ya no es que estemos hablando de proposiciones de ley. Es que estamos hablando a través de un trámite de enmiendas sin ningún tipo de informe y se quieren cambiar reglas de órganos constitucionales con un plazo de tiempo extremadamente escaso que no permite disponer de ningún tipo de informes y tampoco permite de ese punto de vista un análisis más sosegado que quizá fuera oportuno. Entiendo plenamente la voluntad del Tribunal Constitucional de analizar esta cuestión sobre esta materia y, por tanto, que pueda establecerse. Como les digo, nuestra confianza en el Tribunal Constitucional es importante. Siempre hemos sido partidarios y lo seguimos siendo del respeto a las normas, de la independencia del Poder Judicial y la no injerencia por parte de ningún Gobierno en el Poder Judicial ni en las decisiones judiciales. Yo quería preguntarle, hablaba antes de la situación sanitaria, sí quería preguntarle que nos acercamos a las últimas fechas del año y son siempre fechas problemáticas porque los sanitarios cogen vacaciones, hay más urgencias y al final eso provoca situaciones de tensión en los hospitales. A esto le añadimos que una situación primaria esta vez cada vez más colapsada y no sé si ustedes, de cara a esto que nos viene de recta a final del año, están preparando algún tipo de plan de choque o actuación especial para que no se repita lo que ha ocurrido en otros años. Gracias. Nosotros lo que hacemos es garantizar el servicio. Lógicamente, esa garantía del servicio tiene que ser compatible con la posibilidad que tienen que tener los profesionales sanitarios de conciliar su vida laboral, familiar y personal. Son personas, los sanitarios, que han sufrido mucho durante la pandemia, que han tenido una labor encomiable, que son auténticos héroes para el conjunto de la sociedad, también para la propia comunidad autónoma y, de ese punto de vista, también tienen posibilidad en estas fechas que abordamos de Navidad de disfrutar esa conciliación de vida laboral y familiar y, por tanto, es algo que buscaremos ese punto de equilibrio entre el derecho que tienen los trabajadores al ejercicio de esa conciliación con la garantía de la prestación de un servicio que funciona 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día y, por tanto, está garantizado plenamente la apertura de los hospitales con las guardias correspondientes, incluso los días de reuniones más familiares para prestar los servicios sanitarios que se produzcan, que es verdad que incluso en estas fechas en algunas ocasiones se intensifican particularmente como consecuencia de estas reuniones familiares. También hay que llamar a toda la sociedad, aprovechando su pregunta, a vivir las fiestas con alegría, pero también con respeto, lo que también es un respeto que se hace extensible a una cosa que siempre nos piden los profesionales sanitarios, que es el respeto en los centros de salud y en los centros hospitalarios. Sí, hola. No sé si tienen alguna novedad de las circunstancias en las que se produjo ayer el fallecimiento del agente forestal, si han tenido alguna confirmación de cómo han sido las circunstancias, si estaba en el ejercicio de su trabajo, como parecía. En primer lugar, lamentamos profundamente lo ocurrido, nos solidarizamos especialmente con la víctima del agente medioambiental. Estaba en el ejercicio de sus funciones porque estaba en turno de tarde y el suceso ha caecido en este turno de tarde. Parece que estaba haciendo algunas tareas en relación con un arroyo que en el momento en el que estamos hablando como consecuencia de la riada importante, pues tuvo esas consecuencias tan desgraciadas, tan dramáticas. Y ahora lo que está haciendo la Guardia Civil es procediendo a una investigación más de detalle. Lógicamente, en cuanto se sepa esta información, pues podrá estar a disposición de todos ustedes una cuestión más detallada. Yo creo que hoy es el momento del dolor de acompañar a la familia, de manifestar el ejemplo que tienen los empleados públicos y, en este caso, los agentes medioambientales en el cumplimiento de su deber y reafirmar en relación con su pregunta, que sí que estaba en el periodo de su ejercicio profesional porque tenía turno de tarde y estaba precisamente en ese turno cuando ocurrió este desgraciado y dramático suceso. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial con nuestros compañeros que nos siguen desde diferentes puntos de la comunidad. Empezamos en Zamora con la opinión y con Carlos Gil. Buenos días, Carlos. Adelante. Buenos días. Unas cuestiones muy rápidas. El detalle de las subvenciones para los ayuntamientos para la mejora de servicios públicos no sé si no lo han pasado. Respecto a las de comercio de proximidad, ¿por qué hay tanta diferencia entre unas provincias y otras? No sé si será por las solicitudes o qué criterios se ha seguido y qué plazos tiene lo de la oferta de empleo. ¿Se ha aprobado ahora para cuándo se estima que puedan convocarse las pruebas? Gracias. En relación con el comercio de proximidad, no le puedo explicar exactamente cuáles son las diferencias y que los criterios en función de programas y proyectos que se han presentado. Algunas de esas actuaciones tienen que ver también con la promoción de ese comercio tradicional que está sufriendo tanto en este momento, o incluso con la colaboración con algunos ayuntamientos que tienen –a lo mejor no lo tienen todos y por eso las diferencias pueden existir– de esas tarjetas de compra y de fidelización que tienen algunos ayuntamientos y que tiene la colaboración de la Junta de Castilla y León. Me estoy refiriendo a que en algunos ayuntamientos tienen puestos en marcha programas a partir del cual, cuando se compra en el comercio tradicional de proximidad, pues hay un descuento adicional o la tarjeta tiene un valor determinado que es superior a su valor nominal por el cual ha pagado el cliente. Y este tipo de actuaciones se pagan especialmente por parte de la Junta de Castilla y León y, por tanto, aquellos ayuntamientos que lo tienen se benefician de forma muy especial. Las actuaciones que le señalaba con cargo a estos 10 millones y medio son muy diversas, creo que suman casi 300 y son, por tanto, casi 300 ayuntamientos. No están en este listado, pero se les podrá ofrecer sin lugar a duda para que lo puedan disponer todos ustedes con esa información de detalle. Y, por último, la oferta pública de empleo. Cuando se publique, no sé si ya está a su disposición, podrán ver el detalle de todas las oposiciones y de todas las líneas que existen y que se van a llevar a cabo a lo largo del próximo ejercicio. Pero es verdad que vivimos en un contexto especial para el próximo año, porque junto a estas líneas habituales en el turno libre del que hemos hablado hoy, esas más de 3.000 plazas, se unen todo el proceso de estabilización de empleo público, que es un proceso complejo, que van a participar miles de personas y que van a coincidir en el tiempo, en el próximo año, con este proceso también de oferta de empleo público, lo correspondiente al turno libre. De ese punto de vista, a medida que los tribunales se vayan constituyendo, habrá algún tipo de convocatorias que se aceleren en el tiempo y otras que habrá que irlas acompansando en función de las circunstancias. La idea, lógicamente, es que todas ellas puedan ser convocadas en la medida de lo posible a lo largo del próximo ejercicio de 2023. Nos trasladamos ahora a León, desde donde nos sigue Elizabeth Alba, de ILEON. Hola, Elizabeth, buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo tengo también dos preguntas muy rápidas. Ayer la plataforma TELENO Libre se quejaba de que la Junta de Castilla y León ha dejado fuera el incendio del TELENO, de considerarlo gran incendio. La pregunta es muy sencilla, es cuáles son los criterios que ha seguido la Administración autonómica para no darle los beneficios que pueden tener otras zonas que han tenido incendios similares. En el TELENO se quemaron casi 4.000 hectáreas de monte y simplemente cuál es el criterio. Y la segunda es que se cumplen tres semanas de la paralización en el Consejo de Gobierno del desmantelamiento de la central de Compostilla, cuando la Junta nos va a presentar qué se va a hacer con esos suelos, porque el alcalde de Cubillos del SIN estaba muy interesado también en conocer los detalles de qué es lo que se va a hacer con casi las 90 hectáreas que ocupan la superficie de la central. Gracias. Dos cuestiones que usted plantea. El incendio del TELENO, que es verdad que fue de los más grandes, más relevantes de la comunidad en el año que ahora termina, tenía esa singularidad que usted conoce perfectamente, que se produjo en unos terrenos militares y de competencia del Ministerio de Defensa, donde la entrada de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios estaba limitada. Estaba limitada también por razones de seguridad, porque es una zona que tiene determinadas minas y que por parte del Ministerio de Defensa se decidió establecer ese tipo de limitaciones y, por tanto, ahí nuestra actuación no es igual y no es comparable al resto de otros incendios donde hemos intervenido y, desde ese punto de vista, el cálculo del número de hectáreas, las actuaciones y las competencias de extinción corresponden, ese liderazgo en ese ámbito concreto de lo que es el campo de tiro, al Ministerio de Defensa, que es el que, sin lugar a dudas, puede tener más información y más contenido en relación con este asunto. Esa es la principal cuestión por la cual, en relación con este incendio, no se ha hecho la misma actuación que en otros incendios, aún reconociendo que ha sido un incendio muy importante, muy relevante, que duró muchos días y que tardó en extinguirse y que tuvo, desde el punto de vista medioambiental, un daño causado que fue considerable. Entendemos, por tanto, a la plataforma que usted dice al señalar la gravedad de ese incendio. Y, en segundo lugar, es verdad que estaba previsto el derribo de las cuatro torres de la central de Compostilla el día 1 de diciembre, como consecuencia de la decisión de la Junta de Castilla y León en el ámbito de protección del patrimonio histórico, pues se paralizó esa demolición. Los recursos presentados por Endesa son analizados. Creo que ha habido algún tipo de resolución parcial o alguna aceptación parcial de parte de estos recursos. Hablamos de cuatro torres. Vamos a ir viendo cómo los técnicos deciden cuáles son las torres, cuál es el contenido de las mismas, la situación, desde el punto de vista de su valor patrimonial, para ir tomando decisiones. Pero esto no está en modo alguno, y usted lo ha dicho muy bien, para que el resto del terreno… Hablamos de 90 hectáreas, decía usted, yo estimaba que serían algo más de 70. En todo caso, estamos hablando del orden de unos 750.000 metros cuadrados, pues no pueda seguir teniendo el contenido de uso industrial que estaba previsto inicialmente, porque lógicamente lo que afecta a las torres, y especialmente a las torres de refrigeración, es un espacio más limitado en todo ese territorio de lo que fue todo el espacio de Endesa. Y, por tanto, en la medida en que al resto del terreno se le quiera dar algún uso, se le puede dar un uso. Y ahora está garantizada la protección en tanto y cuánto se incoa el expediente de esas cuatro torres. Se van a definir de esas cuatro torres que, desde el punto de vista patrimonial, en el sentido del patrimonio industrial puedan tener, si lo son todas, si es algunas de ellas, y, por tanto, si sobre alguna de ellas se va a establecer o no alguna medida de protección sobre el mismo, pues le iremos informando a medida que los servicios técnicos se vayan pronunciando. Y terminamos este turno en Soria. Allí está, como siempre, o como casi siempre, Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Muy buenas. En primer lugar, quería una aclaración, que no sé si el consejero observado, sino desde la consejera de Sanidad, para saber qué municipios de Soria pertenecen al hospital de Agandaduro, porque en la página del SACIL solo encontró zonas de Burgos y de Segovia. Y luego le quería preguntar también del tema sanitario, que en este caso sí, como portavoz de la Junta, hay varias quejas en solo demoras en el servicio de urgencias, que veo que no son exclusivas de Soria. Y ayer la delegada de la Junta aquí decía que para decir que hay demora en urgencias hay que medir mucho las palabras. Entonces, yo no sé si usted, como portavoz de la Junta, puede decir cuándo podemos, a partir de cuántas horas, una persona que va a urgencias puede considerar que hay una demora antes de ser atendida por los siguientes puestos. Pues la definición de área de salud de Soria coincide con su provincia y, por tanto, el hospital de referencia para la provincia de Soria y para algún tipo de Soria es la propia área de salud y, en este caso, el hospital Santa Bárbara. Pero eso no quita para que, en función de algún tipo de patologías y por cercanía, el hospital de Aranda de Duele, el hospital Santa Reyes, que es un hospital de ámbito comarcal, pues puede dar servicio a algunos municipios y a algunas personas de Soria. El caso concreto de cuáles son las localidades yo no lo tengo ahora, pero se lo podremos aportar sin ningún problema a lo largo de la mañana. Y, en segundo lugar, es verdad que la atención en un servicio de urgencias no es inmediata siempre. Lo primero que hay es un triaje y, por tanto, en ese triaje lo que se determina es aquellas personas que precisan de una atención de urgencia inmediata y, por tanto, su atención pasa a ser prioritaria de aquellas otras que, por el nivel de triaje o clasificación, pues tienen otro nivel de atención y el nivel de espera es algo mayor. Por tanto, a la hora de definir el tiempo de atención en una consulta de urgencias en un hospital es muy importante ver cómo se ha definido desde el punto de vista de la clasificación o del triaje que se realiza previamente por parte de los profesionales y, por tanto, que la espera sea mínima para aquellos casos de máxima urgencia y que, lógicamente, estos casos puedan ponerse de forma prioritaria sobre aquellos otros que incluso es verdad, y ahí pedimos las disculpas en la medida que sea posible, y la comprensión de personas que, aunque hayan llegado antes al hospital y al servicio de urgencias, pues puedan ser atendidos más tarde que otros que, en función de esa triaje o clasificación, pues tienen un asunto más grave que corresponde a una atención más rápida. ¿Pregunta más? Sí, se me había pasado a preguntarle por una demanda que ha realizado el Ayuntamiento de Arevalo, que le pide si puede haber una ampliación en los presupuestos de una partida para el polígono, para la ampliación de los terrenos empresariales en su polígono, porque dicen que los datos que ha dado la Junta de 232.000 metros cuadrados, creo, no son los que realmente hay disponibles, de hecho afirman desde el Ayuntamiento que hay empresas que se quieren instalar y que no tienen terreno. Entonces, la pregunta es si la Junta está dispuesta a poner más dinero para ampliar el polígono de Arevalo y cuándo podría hacerse. Pues lo primero es que hay que significar el éxito que ha tenido ese polígono, como otros en Castilla y León. Son varios los que estamos ahora en procesos de ampliación. Siempre es bueno que cuando se hace un polígono se vaya llenando y vayamos planteando nuevas ampliaciones, porque eso significa que estamos siendo capaces de atraer empresas a nuestra comunidad autónoma. Y desde ese punto de vista el polígono de Arevalo está cumpliendo plenamente sus funciones. Hay todavía algunas parcelas pendientes de venta y que están ofertadas para todo aquel que lo pueda necesitar. Y en la medida, lógicamente, en que vayamos cumpliendo la venta de estas parcelas, también plantearemos la ampliación del polígono de Arevalo y de otras actuaciones que afecten al conjunto de la provincia de Ávila, que merecen especial la atención. El plan territorial de Ávila incluye, como saben ustedes, importantes actuaciones tanto en el polígono industrial de Arbencias como en el polígono industrial de Vicolozano e incluso en un municipio muy próximo, que es el de La Colilla, que tiene un polígono empresarial que va a ser apoyado. Y, como hemos sacado también una línea de ayudas y de apoyo a ayuntamientos que han solicitado por parte de la Junta de Castilla y León alguna ayuda para su polígono de ámbito local, pues algunos de Ávila también han sido beneficiados de esta actuación. Lógicamente, en función de las necesidades de las ubicaciones, pues tendremos planteado, y así lo haremos, la ampliación del de Arevalo, que es titularidad de la Junta de Castilla y León. Si no hay más preguntas, terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.